Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video más de este tu canal, Gol Viral. Arrancamos con la noticia del día, el técnico Néstor Lorenzo repitió el equipo de su último amistoso para el debut de Colombia en las eliminatorias al Mundial. Confió en Jerry Mina y Rafael Santos Borré, sacó al capitán Juan Guillermo Cuadrado y corrigió con Jorge Carrascal, premio al rendimiento colectivo de la fase de preparaciones, sobre todo el de la victoria contra Alemania en junio. El último de sus ocho amistosos terminó invicto, pero mucho más convencido de los que mejor respondieron en su propuesta. Confirmó a Jerry Mina y Rafa Borré, pese a que llegaron 100 minutos en Europa. El entrenador vio otras cosas más profundos, pero en favor del equipo, el central estuvo seguro en el comienzo impreciso mientras que el delantero se repuso el mal primer tiempo con el gol de la victoria ante Venezuela. Tuve que confiar en Mina y como estaba en Europa empezaron los campeonatos. Hace tres semanas se ha partido otro o tres partidos, se ha perdido dos o tres partidos, no es una barbaridad, su último partido con nosotros fue en junio, lo hizo bien, siguió entrenando. Siempre Borré fue el 9. En muchos de nuestros partidos sabe lo que queremos, interpreta cuando queremos presionar, cuándo tirarse atrás, cómo llegar. Me basé en lo que hicimos en el pasado, a lo que nos conocen para ejecutar un plan. Lo de Borré viene por ahí también y se le dio con ese golazo. Explicó el estreno, por los puntos fue más difícil en el orden de visitante, los mediocampistas no pudieron avanzar por el interior de la cancha, la selección necesitaba más juego y el entrenador ajustó. En el vestuario sacó al capitán cuadrado para poner a Jorge Carrascal, lo puso de media punta y yo en áreas de extremo por derecha. Una señal de humildad para reconocer que hay variantes para modificar el plan sin importar el momento. También de autoridad con nombres pesados. Primero está el bien general. Así terminamos una edición más del canal, nos vemos pronto con más acción futbolera. En tu canal favorito, Gol Viral.